Inventario 14BS 2913, estamos hablando de un matiz, Ponte Agmatiz modelo 2011, color azul. Esta unidad presenta daños en parte delantera, dañando cofre, salpicadera, presenta daño en fascia, presenta daño en faro, marco radiado con daño. Cuenta con su batería, aparentemente sin daño en soportes, marca a buen nivel de aceite. Daño en salpicadera, faro, fascia, aparentemente mal corredador, en buen estado, no presenta daños. Vamos, suspensión con daño, presenta daño en ring. Aparentemente sin daño en puertas, vamos a suspensión. Parte trasera, no presenta daños en puertas, cajuelas. Detalles en fascia, pintura, y ninso también, detalles en pintura. Puertas, aparentemente sin daños. No presenta daños en salpicadera. Rines de magnesio con media vida a tres cuartos de vida en llanta. Vídeos manuales, no presenta daños en ambulante, ni en tablero, estereo original de agencia, transmisión estándar. Estudias en tela, en buenas condiciones. Vídeos manuales, en buenas condiciones. Vídeos manuales, llantas traseras. Vídeos manuales, llantas de refacción y garganta. Vídeos manuales, llantas de refacción y garganta. ¡Sac paquete! Este es el magnífico...